¡Y dos, vamos a morir! Esta noche bailaremos zapateando con amor Un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos nos haremos Con trajitos para aguantar Cansaditos nos viremos Y mañana a trabajar Con nuestro piso para adelante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito para adelante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Y todo mi Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!